que Manuel Natal es un vago, es un vagoneta, ok, no, si, pero digo Bueno señoras y señores, gracias por estar con nosotros en nuestro podcast más a través de PKTV Gracias por estar aquí, gracias por ser parte siempre de la historia de lo que hacemos nosotros aquí No ajuste, no ajuste su audio, no es David Bernier, señoras y señores Si lo que soy yo, pega, que estoy con ustedes acompañándolo bien afónico, pero bien afónico, bien jodido, pero nada Vamos para adelante con lo que tenemos que darle hoy La Comay, señoras y señores, le llama a Manuel Natal dentro de toda esta saga de lo que ha ocurrido de la tiraera entre Julián Gil y Manuel Natal La Comay dice, y le tira a Manuel Natal y dice que es un vagoneta, es un vago Entonces, mientras Manuel Natal dice que las calles de San Juan están bien jodidas Mientras, pues ella dice que es un vago, señores Además, Jay Fonseca tira al medio a Jennifer González Pero como sabemos que Jay Fonseca está mordido con Jennifer González No sabemos si esta información es verdad Así que si es verdad, usted no la deja saber aquí en los comentarios Porque hay que ser justo, o sea, hay que ser justo Aparentemente, Jay Fonseca, señoras y señores Alega a través de sus redes sociales De que el debate que había hoy a través del Canal 11 Puerto Rico Se canceló, no debido a Juan Dalmao Porque Juan Dalmao no iba a ir jamás y nunca a este debate Sino porque canceló nada más y nada menos que Jennifer González Porque alega a Jay Fonseca de que si Jennifer González no está dentro del debate Ella no tiene con quién debatir Porque aparente, alegadamente, los otros dos candidatos Y escuche, lo dijo Jay Fonseca, no peca Porque rápidamente me empiezan a escribirle a mí que yo estoy mal Y yo te voy a decir, te me vas, te me vas a telestudio Como eso Rubén Sánchez Y él alega que, obviamente, si no está Juan Dalmao A quien ella le va a tirar Porque obviamente, pues, los otros dos candidatos no dan pie con bola Ni son fuertes como para ella debatir Según Jay Fonseca Te presento todo el video de la Comai De todo lo malo que habló de Manuel Natal Para ver si usted está de acuerdo Y también de Jay Fonseca De todo lo que habló mal de Jennifer González Hablamos de todo eso y mucho más en este podcast de hoy Además, señores, déjame buscar aquí rapidito También hablamos, nada, de eso mismo El debate cancelado Gracias a, supuestamente, a Jennifer González Hablamos de eso y mucho más, señoras y señores Justamente aquí en el podcast de hoy No te vayas y quedaste hasta el final Ok, para comenzar y refrescarle la memoria A toda esa gente que siempre nos ve a través de la cuenta de PKTV Gracias por suscribirse, denle like al contenido Y mire, búsquenos por aquí, PKTV, señores Búsquenos por aquí Y suscríbase, es completamente gratis Así usted nos ayuda a nosotros a crecer como seres humanos Porque no hemos crecido en más nada Más que como seres humanos Y en poder comunicarnos con todos ustedes Esa es la que hay Entonces, justamente Con esta saga que está ocurriendo De la tiradera de Julián Gil Y Manuel Natal A través de las redes sociales Que quiero refrescarle la mente a todos ustedes De todo lo que ocurrió justamente Porque todo comienza cuando Julián Gil Pues endosa a Miguel Romero, señores Y eso lo sabe todo el mundo Lo endosa Y entonces ahí se mete Cholongo Se mete todo el mundo a tirarle a Manuel Natal Yo solo le presento a la tiradera Y usted opina de todo lo que usted quiera opinar Porque la realidad es que es para eso Estamos aquí, señores y señores Y entonces vamos a la saga Vamos a la saga, señores Vamos a la saga Porque esta película se extiende bastante, señores Vamos acá Aquí dice Julián Gil tirándole a Manolito, señores Esto sigue, esto sigue Y dice Manolito, avísame cuando quieras Y te doy una vuelta por muchos lugares de San Juan Que seguramente no conoces Yo me hice a puro trabajo Desde mis 15 años Desde Canales hasta Puerta de Tierra Llorens y mucho más Si quieres también te llevo a Venezuela Para que veas como la izquierda Ha destruido un país Manipulado por el comunismo de San Juan Digo, de comunismo, perdón De San Juan te puedo contar yo Y ojalá hagas el 1% de lo que hace Sí, López Lai, señoras y señores Por la comunidad Ahora bien Y en esta se la doy a Molusco, señores Molusco hizo un video que no lo bajé Contra lo hubiese bajado Y era bueno porque tocó respaldarlo en lo que dijo No porque gane, lo he dicho aquí mil veces No porque gane un candidato Independentista La independencia te va a entrar por la cocina Señores Más claro no canta un gallo Hay que abrir los ojos Más allá de toda duda razonable Hay que ser bien específico Porque los Estados Unidos Son los que mandan esta parcela Son los que mandan esta parcela donde vivimos nosotros Nosotros somos los conejillos de India De los Estados Unidos, señores Si los Estados Unidos le da con darle independencia Puede estar Jennifer González en la fortaleza Comiéndose 4 horas de Krispy Kreme Y te van a dar la independencia Te dan la pata por el fundillo Usted tiene que aprenderle eso, señores Aprenda de historia Y en vez de comentarle estupideces Comente cosas Que realmente valgan la pena Porque yo si estudié esto Yo hablo porque estudio la situación Leo, me empapo Y entonces hacemos el podcast Pero usted no puede venir aquí A disparar como usted le dé la gana Si puedes opinar Porque a mí me encanta que usted opine Pero con mucho respeto Podemos opinar y podemos diferir Pero deje esas falsas expectativas Falsas ilusiones que tienen ustedes Que si Wanda el Mao gana en Puerto Rico Al otro día te van a dar la independencia Porque la realidad es que en Puerto Rico No va a pasar absolutamente eso Porque este es el negocio más grande Y lo he dicho en todos los malditos podcasts Es el negocio más grande que tienen los Estados Unidos Así que eso no va a pasar jamás y nunca Hay O habían que le llamaban a los 12 discípulos Donde estaba la señora Elizabeth Torres Que eran los que cabildiaban para la estadidad en Puerto Rico Ni esos 12 mamajos Han podido Traer la estadidad para Puerto Rico Y aún así Cuántos plebiscitos se hacen en Puerto Rico Ha ganado la estadidad Nunca ha ganado la Contra ya independencia ¿Y cuándo te han dado la independencia? Justamente Lo que el pueblo está pidiendo Es un cambio Y óyeme Yo puedo hacer Puede ser que yo diga que Pueda pedir un cambio Ajá, perfecto Perfecto Pero no con eso estoy diciendo No con eso estoy diciendo que El cambio es Independentista O socialismo No estoy diciendo que el cambio Tenga que ser con Jesús Manuel Ni con Jennifer González Mi cambio lo tengo yo aquí en mi corazón Cuando yo vaya a las urnas Disculpen Pues sabrá Dios Cuál va a ser el cambio Que yo quiera dar Por ejemplo Yo como persona Usted como persona Y cualquier ciudadano Por quien quiera votar Así que Julián Gil está equivocado Al igual que está equivocado Toda esa gente que dice Que si Juan Dalmogana Te van a Al otro día Somos Venezuela Parte 3 O Venezuela Parte 4 5 6 Lo que sea Y yo estoy bien claro Señores Que cuando ganó Fidel Castro Y toda esa gente que tenía Esos terrenos Esa gente que tenía Empresas Lo perdieron todo A base del comunismo En Cuba Eso yo lo sé Eso yo lo sé Pero ni Cuba Fue parte de los Estados Unidos Ni Venezuela Fue parte de los Estados Unidos Puerto Rico Es parte de los Estados Unidos Y esto aquí Le pertenece a los Estados Unidos No le pertenece Ni a Pedro Pelluisi Ni le pertenece A Jennifer González Ni le va a pertenecer Mucho menos Si gana A Juan Dalmao ¿En qué estamos Para nosotros? Tiene que abrir los ojos Porque no todo lo que la gente dice Es la realidad Ni lo que la presenta la gente En las redes sociales Es lo que es Nada Continuando Con lo que comentó Nada más y nada menos Que Manuel Natal A eso que dio Julián Gil Y dice aquí rápidamente Dice Julián Gil Vamos Pero pídele a tu pana Que nos preste la guagua 4x4 Porque las carreteras De San Juan Están es barata No quiero Que vayas Con dolor de espalda En un vuelo De regreso a Miami Ahí Señores Ahí Ahí Se Se la dio en la cara A Julián Gil Le metió en la cara Si usted está de acuerdo Que le metió en la cara Usted nos deja saber En los comentarios Pero En mi percepción Se la dio en la cara Y no es que yo sea Santo de devoción De Manuel Natal Créanme que no Créanme que no Pero yo Yo específicamente Puerto riqueño Que he ido a San Juan San Juan está bien Jodido Ay que cuando estaba Carmen Julián Estaba peor Claro Claro Puedo entenderlo Que pudiera estar Bien jodido también Pero He ido últimamente Y San Juan apesta Apesta A ñoña Por todos lados Es una apeste Que tú no O sea Y basura O sea Específicamente Fui al viejo San Juan Y había hasta basura En la calle O sea Montañas de basura Y fui hace par de meses Atras que Hice unos blogs Que obviamente Estaban en el pasado canal Y apestaba Y además de que apestaba Había basura Por todas partes Y entonces ¿Dónde está la mejoría? Los adoquines Siguen estando iguales Tú vas a San Juan Y parece que están montados Señoras y señores En una montaña rusa Porque va a mirar De lado a lado ¿En dónde carajo Está la maldita mejoría? ¿Dónde está la mejoría? Y sabemos Óyeme Cualquiera de las gradas Dice esto Claro que sí Claro que sí No sabemos No sabemos Cuáles son los problemas Que está enfrentando El municipio Ni el alcalde Ni todo Ni nada Pero Para usted saber Todo lo que está ocurriendo Usted tiene que estar En San Juan Y por eso Hay mucha gente Que está justamente Unos con Manuel Natalia Y otros con Miguel Romero Y por eso Mucha gente Pues está Dando esa batalla Para que Gane Quien quiera Quien mejor Pueda administrar Este pueblo Como todo el mundo dice Que obviamente San Juan Como Manuel Natalia Igual que Carmen Yulín Mira yo te puedo decir Que básicamente Tienen la misma ideología Pero no sé si tengan Las mismas ideas Porque Yo voto en las mismas ideologías De Jennifer González Y yo Embarrarla Como candidato Y Jennifer González Hacerle un trabajo Al 100% Y eso es una diferencia O sea Yo siendo militante De Jennifer González ¿Me entienden? Y esa es la parte Que mucha gente No sabe Entender Ok Vamos a A poner Lo que Tuvo que decir Este Este tipejo Que Lamentablemente No tiene nada Que ver En todo esto Y es cholongo Y dice lo siguiente Dice Vuelve Manuel Natal PR A hablar sin saber Para su Información Julián Gil Mi hermano O sea Salón Ni que Lo es Julián Gil Mi hermano Vivió Y tuvo negocios Aquí Mucho Mucho tiempo Y aquí vive Su hermana Sobrino Primo Demas familiares Viene con Mucho aquí Viene Mucho aquí Y lo considero Puertoriqueño Eso ¿Verdad? Eso lo sabe todo el mundo Así que se siente Y dos De sus tres hijos Son puertorriqueños Incluyendo nietos Así que Manuelito Vuelves a disparar De la baqueta Y a tirar Por Por alguien Que no opina Como tú Y entonces Vienes a Vienes y le tiras A Carlos Que ni te menciona Ni le importas Ni le importas Y hace mucho más Que tú Que solo criticas Con más de 700 empleados Y creando economía Y que si supieras Su historia Y la de su familia Ante el comunismo ¿Cómo entenderías Por qué No avala Tus posturas Ni la de las Camaradas Tuyos Deja de tirar Balas locas Y enfócate Niño Ahora bien Este Julián Gil Es argentino Que yo sepa Sabemos que Argentina Es una república Claro Hay veces Que son república Pero son O sea Son países Que no son Una dictadura Como lo es Venezuela Y lo es Cuba Obviamente Argentina Un país Brutal Un país Que Se define a base También de su Lo que es su Su turismo Tanto interno Como externo De mucha gente Que le gusta visitarlo Igual que España Que sigue siendo Una república Pero obviamente Sigue siendo Este Verdad Teniendo una economía Alta Tiene su riqueza Y demás Y se sostienen Con lo que tiene Pero No porque yo sea español Y venga de España Por ejemplo Yo vaya hasta el jodido Porque Aquí De este país No me dejan salir Esto es lo que es un socialismo Un comunismo No No es lo mismo Así que el bruto Eres tú Cholongo Opinando donde nadie Te mandó opinar Esa es la que hay Opinando donde nadie Te mandó opinar Vamos a Lo que Manuel Natal Le tuvo que decir a Cholongo Porque esta saga sigue Y se transporta Hasta la coma Y dice Cholo Te estás buscando Otra barrera pública Y no quiero Que luego me llames O escribas Privadamente Pidiendo cacao Sé que estás Desesperado Porque tanto el PNP Como Trump Tus favoritos Van cuesta abajo Pero cuidado Que no termines Yéndote por el mismo Barranco que ellos Señores Así mismo lo dejó saber Manuel Natal Señoras y señores A través de estos escritos A través de las redes sociales Y se ha formado En Instagram Todo este Reguero Que lo continuó Señoras y señores La Comay Repostando Justamente En este video Que le vamos a estar presentando Justamente ahora Adelante Comay Señoras y señores Señores Por muchos lugares De San Juan Que seguramente no conoces Yo me hice A puro trabajo Desde mis 15 años Desde Canales Hasta Puerta de Tierra Llorés Y mucho más Si quieres También te llevo A Venezuela Para que veas Como la izquierda Ha destruido Un país Manipulado Por el comunismo De San Juan Te puedo contar Yo y ojalá El 1% De lo que hace Carlos López Lai ¿Verdad? Ese Por la Y ojalá Hágase El 1% De lo que hace Carlos López Lai Por la Comunidad Señoras y señores Pueblo de Puerto Mira No vacile No vacile No vacile No vacile Señoras y señores Pero esto no se queda ahí Esto no se queda ahí Otro y Contra de hecho Rocky Estamos vistiendo iguales Papá Próximamente Nos podemos encontrar Papá Tú sabes Ignorante También Este Como Evelyn Vázquez Este Manuel Natal Entonces Le contesta A Julián Tú eres Tú eres Rocky No hay No hay más Tú eres Natal Ahora Bueno Bueno Déjame verlo Déjame verlo Déjame verlo Ahí viene Manuel Y dice a Julián Vamos Pero pídele a tu pana Que nos preste una hueva 4x4 Porque las carreteras De San Juan Están es barata No quiero que vayas Con dolor de espalda En el vuelo De regreso A Miami Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Esto pica y se extiende Señores Miren Yo les voy a ser bien Bien sincera Sin que me quede nada Por dentro Primero Lo que dije hace un momentito Que Manuel Natal Demuestra Que es un niño No puede coger una poltrona Como San Juan En adición Señores En adición Todos sabemos Que Manuel Natal Es un vago Es un vagoneta ¿Ok? Sí Pero Jockey Jockey No estoy vacilando Pregúntale a Manuel Natal Pregúntale ahora Ahí en cámara Ajá ¿De qué tú cobras? ¿De qué tú vives? Cuenta Cuenta Cuéntalo ahí Señoras y señores Señoras y señores Esto tengo que ser sincera Don Miguel Romero Mire Cogió un San Juan Horriblemente Esbaratado Por Carmen Yulín Cruz Y Don Juan Natal Me digo Manuel Natal Manuel Natal Óigame bien Seleccionar a Manuel Natal O votar por Manuel Natal Es como votar por Carmen Yulín No lo digo yo Lo dice en todos los políticos Lo dice Este El que era gobernador García Padilla Todo Este tipo es un vago Es una Este Es de De esto de coraje Siempre tiene Siempre tiene coraje ¿Por qué no se tira Don Manuel? Vaya a Lloren Torres Nadie lo quiere en Lloren Torres O sea Hay que darle chance Ha hecho mucho Don Miguel Romero Ha hecho muchísimo Pero bendito Coger algo es vago Ahora bien Si usted piensa que Manuel Natal Es un vago Porque yo entiendo Que el licenciado A lo mejor está llenando Papelitos a 20 pesos Por allí Por San Juan No sé Puede ser Usted no lo deja saber En la caja de comentarios Y con mucho gusto Nosotros Con mucho respeto Le repostamos Señoras y señores Oye Oye Pasando a otros temas Nuestro amigo Jay Fonseca Asegura que según fuentes La razón de por qué Tele 11 Cancela el debate A la candidatura A la gobernación Por Puerto Rico Fue No fue por Juan Dalmau Señores Se había acordado Que se realizará Que se iba a realizar Sin él Con o sin él Pero La campaña De Jay O señoras y señores Decidió entonces No participar Del debate Si no está Juan Dalmau Porque Ese es el candidato Pues que ella puede decir Aparentemente Llegamente Dice Jay Fonseca De que ella puede decir La socialismo Puede meterle Venezuela Cuba Y demás Con los otros candidatos No lo puede hacer Vamos a escuchar Que tuvo que decir Nuestro amigo Jay El Fonseca Señoras y señores A raíz De esta controversia Que hay Con El Debate Que lamentablemente No se va a dar hoy Señores A lo mejor No se da hoy Jay Y va a tu programa Tú sabes Por las cuatro campañas A la gobernación Que iba a ir Con o sin Juan Ayer se confirma Que Juan va a estar Y hoy Juan Dalmau decide No participar Obviamente ayer se confirma Que Juan Dalmau iba a estar Siempre y cuando La salud de su esposa Así lo permitiera Entonces ¿Qué ocurre? Que hoy Oficialmente Pues anuncia Juan Dalmau Que no va Se supone que el debate Fuera con o sin Juan Sin embargo La campaña Jennifer González Y Francisco Domenech Le dijo a los candidatos A la gobernación O los otros compañeros Directores de campaña Que Francisco Domenech Dijo Pues mira La verdad es que Nosotros nos preparamos Para un debate de cuatro No un debate de tres Así que preferimos Cancelar Y no va a estar Participando Jennifer González Así que la razón oficial Por la que se cancela El debate Es por Juan Dalmau Pero la verdadera razón Es porque Jennifer González Anunció que no participaría En un debate Donde no estuviera Juan Dalmau ¿Por qué esto? Bueno, obviamente Pues todo el mundo sabe Y hablamos aquí Con diversas fuentes Que Jennifer González Percibe que está Al frente Y aunque se ha ido cerrando Lo cierto es que La oposición está bien dividida Entre el Partido Popular Y el Partido Independentista Y está tan cerrado Entre el PIB Y el Partido Popular El asunto que pues Obviamente con eso Favorece que el PNP gane Porque el PNP No tiene esa división O sea, está el PNP Y la oposición está dividida Así que aunque Jennifer González Estaría bajando Un 35, un 37% Según los números más recientes Que hemos podido escuchar O que hemos podido ver Pues lo cierto es que Como quiera que sea Juan Dalmau Y Jesús Manuel No llegan al 30% Están en los 25, 27% En las mejores y peores encuestas Lo cierto es que Ahora mismo Pues no habría los votos O debo decir No habría La posibilidad de que Jennifer González Sea derrotada Hasta hoy Recuerden que faltan Dos semanas para las elecciones Las elecciones son Este martes próximo O sea, mañana no El otro martes no El otro Por tanto La verdad es que Recuerden que además de eso El PNP ya tiene Un voto adelantado Y un voto Bien trabajado Para fines de conseguir Un montón de electores Del voto adelantado Por tanto La percepción es que El PNP entiende Que para qué arriesgarse A un debate mañana Sin Juan Dalmau Donde obviamente Todos los ataques Serían contra Jennifer González Y no serían Contra los dos O sea, Juan Dalmau Y Jennifer González Recuerden que cuando está Juan Dalmau Pues los ataques Del Partido Popular Son más Virátiles Para los dos O sea, se atacan mutuamente Es decir, el Partido Popular Ataca al PNP Y ataca al Partido Independentista El PNP Ataca al Partido Independentista Pero el PNP Está buscando atraer Votos populares Pro de unión permanente Como ustedes Nada, esa es la opinión De Jay Fonseca Señoras y señores En torno a este Gran debate Que nos se va a dar Justamente hoy Y puede ser que Jennifer González Pues pueda caer a tu programa Jay Fonseca Y visitarte En el Cuarto Viejo Poder Señoras y señores A través de Guapa Televisión Déjenos sus comentarios Que es lo que usted opina También de lo que dice Jay Fonseca Es cierto o es falso No lo sabemos Solo él lo sabe Y dio Una fuente de entero crédito Pues fue la que le dijo Lo que estaba sucediendo Usted coméntenos Déjenos saber Aquí a través de los comentarios Y nosotros lo vamos Leyendo rápidamente Nosotros nos volveremos A ver en el próximo podcast Así que Que pasen todos Excelente día Tarde noche O lo que sea Nos vemos Corillo